Música 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 Bueno como les seguia contando Música Ahorita no se ni para donde agarrar Pero la cosa es que Lo que quiero es sacarlo a pasear un rato En este para que se vaya acostumbrando Ya que ahorita amaneció bien bonito El día Pues voy a aprovechar Ayer se puso Ayer estuvo Lluvinando en la mañana pero ya Por la tarde se puso bonito Y salí, lastimosamente Pensé que Andaba grabando con esta cámara La GoPro Max Pero No tenía tarjeta dentro Esas Cagadas Y ahora si son grandes Porque yo bien contento Andaba narrando Y ahí hubiéramos visto Ah Un rato bonito Y no le No le cierro la tapadera de arriba Ah Porque queda bien incómodo ahí Así es que yo quiero que vaya Disfrutando el paisaje también Así es que por lo tanto Síganme lo puedo Y me voy a cargar primero Para ver quién se Se quiere aventar No ahorita Ayer La primera vez Que los acaba en este coche En este carrito eso 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 así es que vamos para arriba a ver como ahora es que ahora te da chuchito que bonito esto puede ser quebró un de culo que se cerró ayer pienso que ahora va hola hola he's so happy he 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 oh hola i see something where can you buy like that this one put on the camera this is standing thing this one this this guy is coming with the uh insta 360 but if you buy the insta 360 it's coming with this post pero puedes comprar en Amazon algo así pero no en este momento este momento es diferente sí, es diferente, lo dije estás haciendo bicicleta ahora tienes ejercicios y tienes tu doggy y te quedas tan caliente es tan caliente yo tomé este hombre y ayer, está saliendo de la casa oh pero ahora tengo tres abiertas ahora es muy bien ok, vamos ahora hay algo para la cama ok, hay un día gracias puedes encontrar este tipo en el mercado en el mercado o, en el mercado o, puedes hacer algo así con la mano ok, hay un día gracias gracias disfruta ok, bye bye aquí 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 gracias ya ¿estos no? ¿estos no? ¿estos no? ¡Good boy! ¡Ah, prendemos! 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 ¡Yay! ¡Ah, prendemos! ¡Ah, prendemos! Vamos a reanudar este video, vamos a ver si ya salieron de esta jungla los estudiantes. Así es de que ahorita continuamos con mi amigo el manchas, va bien tranquilito aquí porque lo llevo bien atado, ahora no hay tarde de que se brinque el salte, allí mismo puedes saltar y brincar y queda siempre adentro. Bien atado de dulce, bueno voy a continuar este recorrido porque creo que ya está bien atado. Gracias. 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 Gracias.